y vamos esperando chiquitita y mira que sabor y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mate! 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 ¡Cuidado con vosotros! ¡Vamos allá para las artes de minas americanas de rumbo! ¡A la Santa María California, en Colombia! ¡A la Santa María California! ¡A la Santa María California! ¡A la Santa María California! ¡Hay conocido. ¡Vamos allá por la Santa María California! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!